Vaya que este año pinta prometedor para los pilotos mexicanos en el automovilismo y no me refiero a pilotos como a Checo Pérez o Pato Ward en sus respectivas categorías la noticia que les quiero dar a conocer es alentadora ya que involucra a una joven promesa mexicana quien recientemente anunció que formará parte de la academia de pilotos de un equipo top en la Fórmula 1 antes de continuar los invito a seguir apoyando al canal suscríbete y activa la campanita para estar al día de todas las noticias alrededor de la máxima categoría cada día nuestros videos llegan a más personas y esto es gracias a ti a partir de este año el mexicano Noel León competirá en la Fórmula Regional Europea con el equipo Arden Motorsport bajo los colores de Red Bull Junior Team sí, como lo acaban de escuchar, el ambicioso programa de jóvenes pilotos de la compañía de bebidas energéticas pero hagamos una pausa y en un pequeño resumen conozcamos quién es Noel León y qué logros le ameritan para pertenecer a tan prestigioso programa su nombre completo es Noel Jesús León Vásquez nació el 21 de diciembre del 2004 en Monterrey, México y a su corta edad ha logrado destacar en el deporte llevándolo a ganar distintos campeonatos en 2020 ganó el campeonato NACAM de la Fórmula 4 donde las carreras específicamente son en México en el 2021 hizo historia al ser el primer mexicano en coronarse campeón de la Fórmula 4 USA Championship esto en Estados Unidos pero si algo lo hace destacarse entre los mejores es que simultáneamente a este campeonato se logró consagrar como campeón de NASCAR México Challenge todo esto en el mismo año a causa de estos grandes logros fue seleccionado para formar parte del programa de pilotos jóvenes de Red Bull Junior Team los agradecimientos no se hicieron esperar para con Red Bull Racing específicamente para Christian Horrell y Helmut Markku este último recordemos que es el principal responsable de seguir la evolución de los pilotos en mencionada estructura igual y no menos importante agradecí a Sergio Pérez por el apoyo para de esa forma pueda seguir sus mismos pasos en la descripción del video les dejaré el link de su perfil de Instagram para que vean la publicación más a detalle de igual manera para que comiencen a seguirlo de cerca ya que este muchacho pinta para grande un dato curioso es que Noel es el tercer piloto mexicano en pertenecer a Red Bull Junior Team exacto amigos no es el primero le preceden Guillermo Rojas quien en el 2004 corrió en la Eurocopa de la Fórmula Renault V6 mientras que el segundo fue un piloto que ya conocemos y fue Patricio Ward quien en el 2019 estuvo con la escudería y compitió en la IndyCar Series y el campeonato de la Superfórmula japonés enhorabuena por Noel y esperemos todo le resulte de maravilla en este nuevo proyecto ya que ha demostrado tener la madera para seguir cosechando nuevos logros en esta nueva aventura por nuestra parte es todo y como ya es costumbre amigos me despido no sin antes agradecerles por todo su apoyo y en nombre del equipo de Charlie Racing F1 esperamos que se encuentren bien y no olviden amigos seguir con las medidas de seguridad ante esta pandemia y desde aquí un fraternal saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!